Lo dijo Martín, está Alen Banebur pronto para recibir a Mario Saralegui. Alen, adelante. Bien, gracias Roberto. Y bueno, agradecerle la deferencia también al hombre que está al lado nuestro, Mario Saralegui, el entrenador de Danubio, que en día de partido nos atiende. Aquí en la concentración del elenco franjeado. Mario, bienvenido, muy buenos días. Y bueno, una semana linda, ¿no? De la mejor que puede esperar un entrenador, un futbolista. Ahora jugaron entre semana y le ganaron bien a Nacional en el parque. Y hoy se viene Peñarol. Bueno, buenos días. Saludos a todo el panel. Sí, la verdad que fue un gran triunfo el del otro día. Y hoy tenemos el partido con Peñarol. Así que, bueno, una semana movida. Y esperamos sacar un buen resultado para seguir detrás de los objetivos que tenemos, que es intentar clasificar a una copa. ¿Qué significa para vos volver al parque central en esta oportunidad como entrenador de Danubio? ¿Ganarle una vez más a Nacional con toda la carga que siempre tiene ese tipo de partidos? No, para mí fue una gran satisfacción poder ganar el partido. Más allá de que Nacional es un grande, es por mi grupo, por mis jugadores, por Danubio, por tener la chance otra vez de jugar al nivel más alto, de dirigir al nivel más alto del fútbol nuestro. Y bueno, tres puntos de oro, como los de hoy y como los otros cuatro partidos que vienen, que es muy complicado el tema de la copa y necesitamos sumar. Pero estoy contento y agradecido al club y a los muchachos. Hoy te va a tocar enfrentar a Peñarol. Todo el mundo sabe lo que dicho club significa para vos. Ayer incluso estuviste votando en el Palacio. Sé que te llevó un par de horas salir del contador Gastón Huelfe por la cantidad de fotos que te pidió la gente. ¿Cómo viviste el acto eleccionario? ¿Qué reflexión te merece el mismo? Bueno, la verdad que vi gente como no había visto antes. Muchísima gente, mucha familia. Digo, queda plasmada otra vez en eso el tamaño, la grandeza del club. Es un acto democrático espectacular. Me reencontré con mucha gente amiga. Con el Indio Oliveira, con Fernando Alves, con un montón de gente. Con los directivos. Y bueno, yo soy socio vitalicio y honorario. Así que yo siempre digo que Peñarol ha sido mi casa durante muchísimos años. Y soy un agradecido a la gente que me cuidó en ese tiempo y que estaban ahí. Y bueno, después que me preguntabas tú antes el tema de la elección, digo que hay que confiar en la intuición del hincha. Me parece que es un voto de confianza a una dirigencia que tuvo como diversas aristas. Una muy importante en algunos aspectos y una que se quedó en el debe. Que bueno, la experiencia es difícil de adquirir. Y creo que un poco la gente confió en eso y normalmente la gente se equivoca poco. Muchachos, ya les puede escuchar Mario Saralí. Muy bien, Mario. Una cortita sobre lo de ayer. ¿Ganaste o perdiste? No, no, no. Yendo a votar, digo, ya es una victoria. El saludo de la gente, el cariño, la satisfacción de estar ahí. Después, bueno, el resultado sabe en el que fue. Todo el mundo sabe que yo no lo iba a votar. Pero bueno, me alegro por Peñarol, me alegro por todos. Y que sea lo mejor para el club, que es lo importante. Pero te sorprendió, perdón Roberto, ¿te sorprendió el resultado que saca Rubio, que logra más votos que en la elección anterior? No, al revés. Me sorprendió que Baristo sacara tantos votos. Bien. ¿Lo ves en crisis deportiva, Peñarol? ¿Lo podés aprovechar hoy con Danubio? ¿O pensás que fue una semana donde los resultados simplemente no se dieron? Hablo por una línea de juego que precipita la salida de Darío, las críticas, un entrenador interino, seguramente hoy un nuevo entrenador. Mirá, las puestas en escena siempre son diferentes. O sea, hoy es un partido que los antecedentes cuentan poco. Yo sí lo que te puedo decir es que nosotros estamos muy necesitados de los puntos. Tenemos que pensar en nosotros. Y ver cómo se da el partido, los partidos dependen mucho de las imponderables que pasan en el juego. Así que, antecedentes, bueno, los antecedentes están ahí. Pero vamos a ver cómo se da el juego, cómo se da sobre todo los primeros 20 minutos del partido. Y de ahí en más veremos. Mario, por estas cuestiones que a veces tiene las internas del fútbol uruguayo, y por trabajar en Danubio, ¿le informaste o le tuviste que informar al presidente de Danubio que ibas a ir a votar en la elección de Peñarol o fue una decisión personal y nada más? No, no, yo hablo diariamente con Arturo. Él está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en el club acá, incluso va muy seguido allá. Nosotros no tenemos, gracias a Dios, hoy por ningún tipo de secreto. Bien. Mario, ¿con qué te encontraste en Danubio? Es un gran equipo, una gran institución, pero bueno, desde que bajó a la B y permanece en Primera División, está, yo diría que tratando de reencontrar su lugar. ¿Cómo te lo encontraste? ¿Dónde lo estás ubicando en este momento a un equipo tan importante del fútbol uruguayo? Bueno, mira, Danubio es un club histórico, ¿no? Es un club histórico. Yo tengo muchos años en esto y siempre, en cualquier equipo, nos costó mucho ir a jugar a esa cancha. Tal vez este tuvo un momento, ahora por último, y después de lo que vos pasó, que tuvo que descender, que por ahí genera una percepción de que el equipo está mal, pero yo me encontré con un equipo muy profesional, un equipo que tiene una infraestructura como que tienen pocos en Uruguay, la verdad con un plantel, un staff de trabajo a todos los niveles de Primera, y me sorprendió para bien. Después yo digo que Danubio siempre tiene jugadores de abajo, que vienen continuamente interpelando a los que están arriba, y bueno, el tema es que a veces es difícil salir de esas posiciones que te complican y lentamente creo que vamos pasito a pasito, más allá de que faltan estos cinco partidos, pero bueno, la idea es venir, cumplir con el objetivo que sería una copa, y si no, en todo caso, hacer el mejor papel posible y que se note el trabajo de nosotros. Mario, Ana Inés, te saluda por acá, buenos días. Está claro que hoy te debes a Danubio, pero también es innegable reconocer tu pasión, tu amor por Peñarol, qué tan difícil es, desde lo sentimental, enfrentar al equipo del que sos hincha, sabiendo de que si no gana hoy tu rival, peligra la punta de la tabla más importante de la temporada. Y también consultarte por Nicolás Rossi, que no vas a poder utilizarlo, es un futbolista importantísimo para tu esquema, y por contrato hoy no puede enfrentar a Peñarol porque está a préstamo, lógicamente. Sí, no, yo hoy soy hincha del club en el que trabajo, ¿no? Creo que eso es clarísimo, tengo que concentrarme en lo mío y yo quiero ganar. Después lo otro seguramente está ahí, va de manera contingente, pero no tiene relevancia hoy. En cuanto a Rossi, sí, Rossi es un tema de contrato y ya sabíamos que era uno de los jugadores que no íbamos a poder contar para hoy. Aparte el tema de Zárate, que está con un problemita, una pequeña secuela detrás de la parte muscular tendinosa del cuádricep. Y bueno, van a ser en principio los dos jugadores que no van a jugar hoy. De eso justo te quería preguntar, Mario, del tema Zárate, no por la lesión y ese impedimento de poder jugar, sino cómo es tenerlo a Zárate en el plantel, un hombre que claramente tiene una trayectoria que lo avala, una jerarquía diferente para el fútbol uruguayo, pero que estás haciendo un poco malabares para poder tenerle una buena cantidad de minutos. ¿Cómo es llevar al delantero argentino en este momento del campeonato? No, tener a Mauro para nosotros es un gran orgullo, él ha sido y es un gran jugador de fútbol que viene de mucho tiempo parado y lógicamente que le va a ir costando tomar ritmo, pero ha sido un compañero más, un jugador más, que cayó muy bien en el grupo y estamos muy agradecidos al esfuerzo de él, que sabemos que después de tanto tiempo parado es difícil el retorno. Él ha puesto todo acá, ha sido un jugador más y ha dado el máximo. Bueno, pero bueno, tiene esos temas que se tiene que volver a adaptar a la competencia, a lo que es el ritmo del juego y esperamos ya que la semana que viene él esté acá entrenando con nosotros y pueda seguir aportando al equipo como ha hecho. Un tema que está relacionado un poco a lo que te toca hoy. Hoy te toca dirigir a Danubio contra un equipo que va a presentar a un técnico que no lo tuvo en los partidos anteriores. ¿Vos tenés idea cómo te va a jugar hoy Peñarol? Mirá, yo todavía tengo una idea de algunos jugadores que van a jugar. No, de Amor, Cuelo, Hernández, Arezzo, bueno, y otros que van a jugar. Pero me imagino que no hay muchos sistemas. O puede jugar con, para mí juega con cuatro, puede jugar con tres volantes o tres delanteros, con algún delantero regresando, con un jugador que acompaña a Arezzo arriba y dos por adentro de medio campo y dos por afuera, no sé. Hay algunos jugadores que los conocemos bien, los hemos visto jugar continuamente, pero no creo que pueda haber grandes sorpresas, más allá que en el juego la táctica juega mucho. Hay que ver si presionas, si esperas. Después la pelota parada puede cambiar algo también, pero bueno, los lanzadores más o menos también sabemos cuáles son. Y vamos a ver, esperamos un equipo duro, un equipo fuerte, porque ya tiene un antecedente, que hizo un medio campo muy fuerte y salió cero a cero el partido. Y en ese antecedente vamos a intentar basar los malos videos que tenemos y toda la información que tenemos individual de los jugadores. Bueno, ahí lo vimos pasar a Rubén Paz por detrás tuyo, rumbo al hotel donde están concentrados. Te quería preguntar, porque esta semana nos pasamos hablando de la racha que tenés con Nacional. Le has jugado con equipos que pelean arriba, con equipos que pelean en el medio, con equipos que pelean en el descenso y sin embargo le has encontrado la vuelta. ¿A qué atribuís esa racha tan positiva que tenés como entrenador cuando enfrentás a Nacional? No, yo he perdido y he perdido y ganado, pero he ganado partidos importantes y creo que siempre hemos hecho planteamientos que más allá de los tácticos tengan que ver con las ganas de ganar, con latitud y de ninguna manera de sentirnos inferiores. Un poco lo que estamos buscando acá y lo que vamos a buscar hoy. Después en el fútbol, viste, hay cosas que se repiten que a veces no son fáciles de explicar. Yo también me sorprendo, pero bueno, se han dado así los partidos y bueno, hemos tenido la suerte de ganar varias veces. Mario, sin cassette, como respondés todo el tiempo, ¿cuánto te beneficia o qué tranquilidad te dio saber que hoy en la mitad de la cancha de Peñal no va a estar Sebastián Rodríguez? Bueno, mi cabeza yo lo conozco mucho porque lo tuve en Liverpool y fue uno de los jugadores más importantes que tuvimos para salvar el descenso en aquel momento en una situación muy complicada. él incluso, él ahí, él era enganche, ahí comienza a jugar con la cancha un poquito más de frente, hace el gol en el parque central de tiro libre y prácticamente nos salvó él, bueno, todo el equipo, pero él tuvo una actuación impresionante. Y es el que maneja un poco ahí la pelota y sin lugar a dudas ha sido el mejor jugador de Peñarol. Pero hay que ver cuáles son las variantes que tiene, por ahí entra un jugador que le agrega más marca, otro orden, más retorno, o incluso más llegada. O sea que vamos a esperar cómo se presenta el partido, pero sí, él ha sido, fue y está siendo un gran futbolista que seguramente en el armado del juego lo van a sentir. Había como una sensación de que vos y Bengochea no se llevaban muy bien, sin embargo ayer en las elecciones se vio un abrazo de ustedes, por lo menos hay fotos de esto. ¿Cómo estás con Bengochea, Mario? Sí. No, bien, 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 digo, digo, más allá de que yo las cosas que dije, que por ahí era un tema que le iba a llevar también un poquito de experiencia, lo que estoy seguro es que de la honestidad de Bengochea estoy, soy un convencido de eso, ¿no?, que ha hecho todo, intentando hacer lo mejor para el club, y que, bueno, no tengo ninguna duda que es una persona honesta y que quiera Peñarol. Después ayer nos encontramos, como pasó anteriormente en un curso para el carnet con Mebol, y, bueno, son momentos en los que uno se saluda, creo que también tranquilo y nada, el fútbol sigue. A propósito, ya que estás otra vez hablando de Peñarol, me dicen desde el Consejo Directivo de Peñarol que hay un 90%, porque siempre dejan detalles de que mañana comienza a trabajar Marcelo Broly, algo que prácticamente se presumía. ¿Qué pensás de él? ¿Cómo lo ves a Broly al frente de Peñarol? Bueno, mirá, el Chelo lo conozco hace muchos años, fue jugador mío en Peñarol, también lo tuve en juventud, un corto periodo porque ahí prácticamente él dejó de jugar, hemos compartido comida, tenemos un amigo en común, Gastón Linares, que es muy amigo de él, y siempre me pareció muy inteligente, un tipo pensante, y tuve la oportunidad de ir hace poco a una charla que él dio sobre el Mundial en la Asociación de Entrenadores, y bueno, dijo cosas que las habló con una soltura y dando un mensaje, sobre todo dando información que nos sorprendió a todos. Él ha estado en Peñarol, ha sido de Peñarol, es un ganador, ha ganado campeonatos internacionales, así que perfectamente me parece que tiene los pergaminos para conducir al club, me parece. Mario, y con tu experiencia, ¿no? Te ha tocado de las buenas y de las malas como le toca a cualquier entrenador, pero sos un hombre que ha pasado por todo, y un ganador, pero te pregunto, esta situación que se dio con Darío Rodríguez, ¿cómo la viste? Porque digo, es una figura de Peñarol, una persona muy querida por el hincha, ¿te pareció que es parte del fútbol, o en algún punto te pareció injusto? No, yo digo que lamentablemente los entrenadores seguimos siendo el hilo más fino de toda esta cadena jerárquica. Entonces, cuando no se gana, una de las salidas que tienen sobre todo los dirigentes es cambiar al entrenador, que a veces es un acierto y a veces es un error, pero es una manera de movilizar al club, de movilizar a los jugadores. A veces hay jugadores que no están jugando y, bueno, un cambio de entrenador les revive las expectativas que tienen, y los que están jugando saben que con el cambio por ahí pueden tener este... hay una posibilidad de que pierdan la titularidad. Entonces, es como todo, ¿no? Hay que ver las consecuencias y después que se vea con el diario del lunes es más fácil hablar. Yo creo que Darío también hizo lo mejor, hizo todo lo que estuvo al alcance de él, pero bueno, hubieron algunas cosas que... sobre todo los resultados que te condicionan, como pasa en todos los clubes, y viene otro entrenador. Eso es... parece... cuando pasa parece que... pero no, pasa todos los días. La semana pasada creo que... o esta semana se cesaron dos o tres entrenadores. Entonces, esto es de todos los días, no hay ninguna sorpresa. ¿Hablaste con Rubio? ¿Lo felicitaste después del resultado? ¿O hablaste con él o te encontraste con él antes de votar, por ejemplo, ayer? No, no, no. Sí vi a Evaristo, vi a Novik, bueno, vi a... vi a Catino, vi a Juan Damián, vi a Moisés Cuenca, que hace mucho tiempo que no lo veía. Vi prácticamente a todos los... a todos los exdirigentes y los dirigentes actuales. Le mandé un mensaje a Evaristo para felicitarlo por la cantidad de votos que tuvo y no... y no mucho más. Muy bien. Mario, sé que tenés que ya subir porque vas a estar con los jugadores, pero tenés... para hoy, tenés un plan de juego muy distinto al que desarrollaste contra Nacional? No, no. Nosotros lo que venimos buscando desde el principio es una... es un poco una identidad de juego, que el equipo pueda, más allá del rival, poder imponer en algún momento nuestras características. y... pero bueno, los partidos son muy cambiantes, ¿no? A mí no, no... no me gusta mucho hablar de estilo ni de figura porque el fútbol es movimiento, el fútbol es estrategia pura y tiene mucho más complejidad con la que la que... con lo... con la que se lo quiere juzgar, ¿no? Me parece que lo más importante en esto es adaptarse a los momentos del partido, a los momentos que hay que atacar, a los momentos que hay que defender. No es solo el sistema, es el lugar de la cancha donde hay que parar, cuál es el objetivo que tenés, si vas a defender, si vas a contragolpear. Y después la característica y la actitud de los jugadores, que... que es importante y... y como te decía al principio, las imponderables, una pelota que... que pega en el palo, un árbitro que comete un error, o pita a tu favor. O sea, hay un montón de cosas que... que... que rodean esto que no... no... no son fáciles de decir en... en una frase. Mario, cortito, eh... simplemente porque fuiste mundialista, jugador de selección, ¿qué te dejó el partido el otro día en Buenos Aires? ¿El gran triunfo de Uruguay? ¿Qué... qué... qué viste... este... qué observaciones tuviste? Bueno, vi muy potenciado el rendimiento de los jugadores, un equipo muy sólido, muy sólido, sabiendo claramente lo que quería y... y jugando en una situación mucho más retrasada en la cancha de lo que se pensaba, teniendo pocos ataques, pero usando muy bien a Darwin y marcando muchísimo, jugando con... con mucha agresividad y la verdad que... que estoy muy conforme con el resultado, con... con... con el rendimiento de los jugadores, que hay muchos jugadores ahí que... a los cuales también tuve el placer de... de dirigirlos y me llena... me llena también de satisfacción que esté en ese nivel, pero no, me... me gustó muchísimo, creo que fueron dos partidos que... bueno, es histórico, es histórico y hay que resaltar el... resaltar el... el trabajo del entrenador y la... la transformación que logró en muy pocos días de trabajo, ¿no? porque no es que... eso habla de la capacidad que tiene para... para convencer a... convencer a los futbolistas y plantar una idea que fue... espectacular. Bien, ahora en un rato vas a dar la charla... con tus jugadores para el partido de hoy, no te pido que me digas cuestiones tácticas, pero... todo el mundo habla de tu capacidad o te dicen una frase hecha en el ambiente del fútbol, Mario te come la cabeza, te... te motiva. Cuando das esas charlas... eh... motivacionales, donde... donde... seguramente apelas a la fibra, las preparaste, surgen en el momento, ¿qué le vas a pedir hoy que no es negociable para ninguno de tus jugadores enfrentando a... a un equipo grande? Y lo que piden todos... todos los entrenadores... un nivel de atención alto, encontrar un equilibrio entre... entre lo que es la agresividad de marcar y... la tranquilidad para jugar, tratar de manejar el partido y... y bueno, que el tema es hoy, como... como... como siempre, cada partido no tenemos mucho margen y no... y no difiere mucho de lo que... de lo que me han dicho todos mis entrenadores a lo largo de toda la carrera. No hay misterio con eso. Muy bien, grande Mario, gracias por hablar hoy, antes de un partido, tanto rato con nosotros. Muy tranquilo, muy tranquilo. Peño. Sí. Bueno, gracias Mario. ¿A qué hora te levantaste, Mario? Ahí está, arriba de la franja. Vale. Un abrazo. Ahí está. Ah, me levanté... me levanté siete y media por ahí. Bien, bien, bien. Bueno. Pero me quedé en el cuarto tomando mate y eso. Recién salí para atenderle a ustedes. Muy bien, muy bien. Cuidame el barrio ahí, Mario, eh. Abrazo grande. Está, es que estás cómodo en Rivadavia, eh. ¿Viste? Jamón del medio acá. Tocame siempre arriba cuando quieras. Qué canté bien. Este, y bueno, ¿qué querés? Y vos no, y vos no, Mario. Pero no sos el único, no sos el único, eh. Vamos arriba, arriba Mario, muy grande. Ahí estaba Mario Saralé charlando con nosotros, con Aleman. Yo vivo con Rivera y Jackson. Rivera y Jackson. Rivera y Jackson. Toda la vida estuviste ahí, te entrevisté hace años, seguís ahí entonces. Bien, bien. Toda la vida. Toda la mano ahí. Desde que era niño. Es un apartamento que, de la familia. Bien, bien. Arriba, Mariolo. Gracias a Lene, eh, que estaba ahí participando de la nota. Gracias, que pasen bien. Gracias. Gracias. Ucra, ucra. La verdad que la rompió. Sí, sí, tal cual.